Bueno, ahora vamos al bosque otra vez a ver qué pasó con nuestro famoso arroz. Hace unos 15 días, 14 concretamente, que pusimos el arroz en el bosque para captar organismos del suelo del bosque. A ver qué ha pasado, que en la humedad ha hecho mucho calor, mucha sequía, y la humedad no la hemos tenido presente. Entonces eso me imagino que puede haber perjudicado el desarrollo del hongo. Siempre es mejor hacer estas captaciones después de las lluvias de otoño, o en primavera, quizá, pero en otoño, es el mejor momento para hacer las captaciones. Entonces vamos a ver qué ha sucedido. Bien, por aquí las enterramos, a veces me despisto y las cambio. Bueno, vamos a ver qué ha sucedido. Por aquí, vamos a ver. Efectivamente, vemos que está muy seco todo el espacio, lo cual no nos da demasiada alegría. Vamos a ver qué sucede. Efectivamente. En 15 días, nuestro arroz está igual de intacto. Ni siquiera ha hecho agua como hizo el que estaba en ambiente controlado, digamos, en el almacén, lo cual nos dice que ha habido una sequía aquí muy fuerte, pero vamos a ver realmente en la parte de arriba qué ha sucedido, porque aquí hay una humedad importante y vamos a ver si nos damos cuenta de algún color, algún cambio. Efectivamente, tenemos tricoderma en muy pequeña cantidad, pero que se está desarrollando bien. Bueno, bien no porque nos falta una poca humedad ambiente y sobre todo en el suelo. Pero aquí tenemos un punto verde central, verde intenso, verde prado podríamos decir. Este color siempre es sinónimo de tricoderma. Pero vamos a tener o bien que poner unas regadoras o algo en la zona de captación, que ya era buena porque hay mucho hongo en el suelo, pero no se ha desarrollado la humedad necesaria. Entonces ahora no hemos tenido el éxito que esperábamos, pero sí medio. Ya hemos captado algo de tricoderma, que esto sí podríamos llevarlo a condiciones en el almacén, condiciones controladas de 20 grados, que es cuando se desarrolla hasta 24. El tricoderma puede mantener 24. 20 grados para mí es el punto óptimo del desarrollo de los hongos. Entonces aquí lo podremos desarrollar en el almacén a condiciones controladas, multiplicarlo o bien ponerlo con una flechilla de trigo o con una flechilla de arroz, con melaza y ese es otro proceso que ya vamos a ver en otro momento. Lo volvemos a poner otra vez en el sitio donde estaba y a ver qué sucede, que estamos esperando lluvias estos días y a ver si la cosa mejora. Sí que el bosque es verdad que ahora en otoño está repleto de hongos, de hifas de hongos por todos lados y esto es una muy buena historia. Lo tapamos bien, que esté aislado y que esté oscuro. Pensad que los hongos se desarrollan en ambiente de oscuridad total y humedad y ya está. Y esperamos a ver esta semanita qué sucede y en todo caso vamos a preparar otras muestras para seguir trabajando el detalle. Deciros que es muy curioso que los hongos tienen unos cambios, son temas biológicos que cambian de manera muy sutil con cualquier cosa, temperatura, presión, calor, lluvias o no. Y eso va a condicionar también por los movimientos de la luna. En casa estamos utilizando, aparte de la permacultura, utilizamos mucho las técnicas de biodinámica. Nos llevamos mucho por los movimientos de la luna a la hora de sembrar, a la hora de plantar y en este caso en la utilización de los hongos vamos a trabajar con las lunas y vamos a experimentar en cada cambio de luna qué sucede y entonces va a ser interesantísimo. Aquí ya tenemos ahora dos frascos que hicimos en la prueba diferente. Ya no solamente el frasco que tenemos en el bosque, mirando y captar ya hace ya ahora mañana, mañana hará dos semanas este y el que tenemos en el bosque. Ahora lo que sí hemos probado dos cosas en estos dos frascos. En este frasco de aquí está el arroz, que lo que hicimos es ya mezclar tierra de bosque con hongos para infectar el arroz. Y en este caso hemos hecho una prueba muy curiosa de trabajar con trigo entero. Y un trigo muy especial aquí en Cataluña, un trigo que se llama seixa, es un trigo que tiene mucha proteína y entonces aquí lo que ha pasado es que se han desarrollado los hongos con una intensidad tremenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!